Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de Days Gone. Bueno, aquí estamos, con el amigo el Capitán Curie, ya sabéis, tenemos que hacer la misión esta de probar los nuevos cócteles molotov, aquí los tenemos, de Napalm, para probarlos con una horda, a ver qué tal nos va la cosa. Bueno, tengo bombas de control remoto y señuelos que, por supuesto, voy a elaborar que me pueden venir muy bien. Vale. Bueno, por cierto, esto reparamos. Vale. Venga, vamos para allá, vamos a estudiar un poco el terreno. Según el mapa, la horda está concentrada en este punto, vale. ¿Cuál era su plan? Como he dicho, ver cómo ralentizarlos. A los cabrones les gusta apelotonarse unos encima de otros. Si hay un sitio estrecho, entre camiones, edificios y lo que sea, les llevará un tiempo a pasar. Dice de llevármelo a positos estrechos. Arderán como una tía. Eso es. Enjabonar y repetir luego. Adiós, horda. Ese es el plan. Ese es mi plan. No es cuestión de suerte. Aquí tenemos gasolina. Voy atrás. Le veo. Avíseme si necesita ayuda. Vamos a colocarla aquí, al lado del bidón. Para que la explosión sea mucho más fuerte. ¿Dónde estáis? Mira, por ahí veo los primeros. A ver, ¿tengo francotirador? Sí. Vale. Por fin. Recargar todas las armas. Bien. Acoplamos el silenciador, que nos puede venir muy bien. Todo recargado. Vale. Vale. Por ahí andan los primeros, ¿no? A ver. Tenía bombas. Bombas de control remoto. A ver. Funciona ahí. Por los sitios estrechos, se ha dicho. Vale. Otro por ahí. Vamos a hacer este recorrido, ¿vale? Ahí tengo eso para dispararles. Luego intentarán pasar por aquí. Ponemos otra ahí. Y por último, vendrán por aquí. Y tengo que hacer que pasen por ahí. Vale. De momento sí vale. Bueno, los tengo que atraer en ese orden. Vale. A ver. ¿Qué vemos? Mira, a este le puedo disparar, tengo un silenciador acoplado. No sé si se da la cuenta. No se da la cuenta. Pues por no darse cuenta, muere. Vale. Vale. No he visto el tamaño de la horda. Vamos a ver. Tiene más rebebida. Uf, 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 uf. A ver. Si pudiera acercarme, ya está ahí. Vale. Sí. Vale. A ver. ¿Me ha visto? No sé si me ha visto. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Joder, ahí he fallado tu camis Quietos Bien, vamos a ver, tengo un cóctel de resistencia que me grande y muy bien A ver, ahí Eso Vamos corriendo Funciona, el Molotox de Weaver funciona, pero lo echamos desde aquí Más de sí, y vas volando A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Bien, bien, bien Bien, bien, bien Señor, la horda se mueve No digas Sí, esa es la idea Vale Esto tengo por aquí, bomba de tubo Tengo cócteles de resistencia Lo necesito A ver, dos usas Vamos a perder un poco No pierdo una distancia ¡Hambre! ¡Así! ¡Juri, cómo voy! Una cuarta partida Una cuarta partida ¡Rosne! Nomás le queda ahí Le miraje ¡Vamos, chicos! ¡Aquí! ¡Seltzón! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Se los traigo, Curi! ¿Qué haces tú también has ido con ellos? ¡Cómo sale, eh! ¡Allá! ¡No, no se encierren! ¡No! ¡No! ¡Chanchón! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Estoy intentando llevar a algún sitio ¡Ya vuelvo! ¡Ya vuelvo! Vale, nos quedan muchos Eh... Granadas ¡Claro! ¡No! ¡Pero ocupan! ¡Eso es! ¡Equipa la granada! Ahí Un poco de la resistencia va a poner Que tenéis cuatro, que tenéis cuatro La antitransit, si las patas quedan cerco Ya está, ¿no? No quedan más La virgen No me lo creo, lo has hecho Has barrido a una gorda Sí, no es nada, sin problema Hemos sufrido, ¿eh? No es fácil Vamos a aprovechar, eso es Bueno, sí, usamos una y elaboramos Eso es, a ver, por aquí hay cosas para hacer Molotov No puedo hacer nada más Sara, ¿estás ahí? Lo logramos Lo logró Es cosa de Weaver Nunca he visto nada igual Es que iba un paso por delante ¿Alguna vez se le ha echado una horda encima? Hace que fluya mucha adrenalina Quizá él tenga razón Y ganemos esta guerra Eh, ¿cómo fue? Lo siento, teniente Lo siento, teniente Enhorro parada Algunas de estas cosas son Ven conmigo Ven conmigo Ah, Matt, ¿pero qué estás diciendo? Lo siento, teniente No puedes No puedes No puedes, coronel, espera Eh Está bien Está bien Está bien Señora, tengo los suministros que me pidió Entra Entra y sígame He trabajado en una nueva tarea Veneno esta vez Escucha No Cuando manipules esto Hazlo con cuidado Si no, puede matarte Entendido Voy a sacarte de aquí Gracias Sí, señora Señora ¡Señón! Aquí, Capitán Curi Responda Estoy, Capitán El coronel quiere verle Está en sus estancias En el arca ¿Estancias? Desde el campamento Pasa el primer almacén Y hay un pasillo a la izquierda Vale Eh... ¿Sabe qué quiere? Algo sobre una lista de trabajos No le haga esperar, Cabo No, señor Han mencionado su nombre para un proyecto importante No se meta en líos Y puede que le espere un ascenso Sí, señor Corto Muy bien Vamos a ver Esta es la misión, ¿no? ¿Esto importante? ¿Cuál? Catorce metros Eh, Weaver Oh, Cabo St. John Ven aquí, tío Echa un ojo a mi... Hogar dulce hogar Sí, me gusta mucho la decoración ¿No mola que te cagas? No sé dónde habrían acabado si la hubiese cagado ¿A una cueva más fría? Por ahí Sí Me he enterado No le ha sentado mejor de lo que me sentó a mí Diría que no ¿Te falta algo? No, tío, muy bien Espera, ¿sabes qué? Hay algo que puedes conseguirme ¿Oyes eso? ¿El qué? Eso es Nada Al coronel no le va mucho el musicote Creo que es Menonita o algo así No le va a bailar ¿Qué? ¿Bailar? Los Menonitas les gusta la música Solo tienen prohibido Bailar Bailar Ah, bueno Lo que tú digas, tío Me la suda, necesito un MP3 Cascos, lo que sea Sonido ¿En serio? ¿Te parece que no? Vale Gracias Muy bien No le va mucho el musicote Vamos a ver Reúnete con el coronel Esa es la visión que quería Eh, Sara ¿Estás? Adelante Cabo St. John No toleraré la insubordinación Soldado, intento trabajar Fuera Lo siento, órdenes del coronel No puedo quitarle los ojos de encima Teniente Lo siento, sí Solo llamaba... Tengo una pregunta sobre su formulario Sí, cabo Dice que quiere que... Señor, buscaba... ¿Sabe? Cuando yo era joven Solíamos explorar cuevas como esta Buscando petroglifos Grabados de los Modog y de otras tribus De hace miles de años Ellos, los paganos, nunca vivieron en estas cuevas En la fría oscuridad Míranos ahora Qué bajo hemos caído Coronel, yo... El soldado que estaba asignado a la Teniente Wittaker y a Weaver Al que sustituye Ha desertado Entró en mis estancias privadas y se llevó mi copia personal De la Santa Biblia Y... La quiero de vuelta Sí, señor He marcado su última posición conocida en el mapa Retírese, cabo Vale Eh, Sara, ¿estás? Adelante Ahora Cabo St. John, no toleraré la insubordinación Soldado, intento trabajar, fuera Lo siento, órdenes del coronel No puedo quitarle los ojos de encima Teniente, lo siento, sí, solo llamaba... Tengo una pregunta sobre su formulario Sí, cabo Dice que quiere que recoja... Cicuta Sí, crece en orillas de humedales Miren la orilla norte del pantano Clamath Debería encontrarla ahí Pantano Clamath, vale Recuerde, cabo Es muy venenosa La planta más tóxica en Norteamérica Vale, tendré cuidado Y el último informe dijo que había cuervos infectados en la zona Llévese algo para quemar sus nidos ¿Quemar sus nidos? Vale Eh, bueno El... el otro proyecto en el que trabajo Pronto voy a tener más información Gracias, cabo Corto Busques lo que busques Muy bien Sí, lo tenemos Necesitaré cartuchos Para los nidos Necesito un molotov Sí, aquí que pase bien Vale, estamos en el nivel de confianza 2 Todavía queda bastante, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí lo único que podemos hacer es reponer munición Ahí va Vale, eso está mejor Vale, sí Todo ayuda, ¿cierto? Bueno, tiene sentido Haría eso si tuviera los créditos, ¿eh? Vale, necesito subir un nivel más de confianza ¿Los créditos queman en la cartera o qué? Oh, qué espléndido Venga, granada Vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? Ahí va Vale, perfecto Ah, vale Muy bien, muy bien, muy bien Tengo por aquí un montón de orejas Dejar un plano La sumes aquí a colega Sargento, ¿cómo va el negocio? Vale, 13.025 mil Cabo sin John, cuidado ahí fuera Eh, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, vamos a ver Echemos un resumen, un vistazo A las misiones que tenemos Vale, eh Hacer un encargo para Weaver Vale Aquí tenemos un puesto de control de enero todavía pendiente, ¿vale? Aquí hay unas cuantas infestaciones Bueno, estas las puedo hacer fuera de cámara Y esta de cazar recompensas también ¿Vale? ¿Vale? Diamond Lake Vale, aquí también hay una misión Y tengo un plan Vamos a seguir con esta, no me rendiré nunca Eso es A ver, hay que conseguirle a Sara ¿Qué es lo que quiero conseguirle? Vale No me rendiré nunca Cicuta Tengo posibilidad de hacer un viaje rápido No, esto hay que conducir Hay que conducir Vale, pues conduciremos Venga Hay una infestación de cuervos también, aprovecharé y me los quitaré de en medio Impresionante la horda que hemos tumbado, eh Pero no es la más grande ni mucho menos, eh Tengo entendido que creo que la más grande es la de la serrabero Es una barbaridad de orden Fijaos los tirones que da cuando está cargando la zona exterior, eh Una lástima porque si optimizaran esto bien Quedaría un juego con un apartado técnico Quedaría un gran nivel, pero es que estos tirones Afean el juego mucho, eh Lo afean mucho Venga, a abrir Uff Quita la luz, no te sabía Ey, que se me ha enganchado la valla Vale Vamos ¿Señor, dónde estás? Muy bien Sí, pero casi no te escucho, se te oye mal ¿Qué es esta cueva, tío? Me sorprende que te llegue la señal Oye, sé dónde puedes encontrar TNT3 Vale, sí, ¿dónde? Estaba refugiado en un colegio universitario cuando la infestaron Colegio universitario, al este de aquí, por la noventa y siete? Sí, ese mismo Casa del ornito rinco luchador, creo Sí, bueno, cuando me mire lo deje todo Puñetera chillona Tranquilo, no pasa nada Claro, Weaver, lo que tú digas Brian Adelante, Brian, sé que estás en este canal O'Brien Pensaba que no iba a volver a saber nada por la radio Sí, la apagué, mira Te necesito Escucho Mi mujer, la que me ayudaste a localizar Me acuerdo La encontré, O'Brien Está viva Es increíble, las probabilidades serán No, mira, no tengo tiempo Mira, la encontré, está viva Pilar tiene la, 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 la mili Voy a ver, estoy Señor Vale, tío Oye, estaba en una especie de tienda Como en medio del campo Vale A ver ¿Puedes contarme algo más? Todos me parece, malas Espera, espera, espera Vaya, estaba teniendo una conversación muy interesante con O'Brien e interrumpido el otro Sí, por la bandera de barras y estas cosas Muy patriótico Vale, bueno, le echaré un ojo corto Bueno, y O'Brien, ¿qué pasa? ¿O'Brien? Ahora Adelante O'Brien, sé que estás en este canal Eh, eh, eh Errante Pensaba que no iba a volver a saber nada por la radio Sí, la apagué, mira Te necesito Escucho Mi mujer La que me ayudaste a localizar Me acuerdo La encontré, O'Brien Está viva Es increíble, las probabilidades serán No, mira, no tengo tiempo Mira, la encontré, está viva Y las tiene, eh La milicia Los tipos que no existen Lo siento Vale, mira, no necesito tu compasión Si tu ayuda la tienen en... Vale, esto parece un guantano Veamos Vale, y la conversación con O'Brien se corta, joder Esto es que está muy mal, tío ¿Y ahora qué pasa con la conversación con O'Brien? Espero que me salga otra vez Es que se corta, tío, no debería Mira, estoy viendo por allí un francotirador A ver si me lo puedo quitar desde aquí Vale, imagino, imagino A ver... Imagino que luego nos contactará Mierda, se ha movido Juraría haberle dado ahí Escóndete, escóndete Me da gusto Me está buscando, pero no sabe dónde estoy Fuera Fuera Bueno, de momento nos hemos quitado el francotirador Es que está justo que estamos al lado de un campamento, claro Me vendría bien el campamento Bueno, vamos a hacer la misión y después el campamento Vale, a ver... Dice que hay varias muestras A ver... ¿Esto qué es? Podría hacer algo con esto La lástima es que se ha cortado la conversación, macho, con O'Brien Aquí hay más Más cicuta, más cicuta Necesito más Mira, allí Vale, un poco más Pues la que queda es que está aquí Necesito más Aquí Vale Bueno, antes de volver a llevarle la cicuta a Sara Vamos a hacer el campamento, si os parece Y así ya tengo un lugar de viaje rápido por esta zona A ver... A ver, a ver, a ver... Agáchate... Uno por ahí... Dos... Tres... No hay más... Cuatro... Raros... Tiene que haber bastantes más Mira allí... Cinco... Vale, ahí hay una gran concentración de guardias Vale, pues veis... Me voy a encargar de los que están sueltos Como ese que hay... Primero... Fuera... Pesados... Este no lo voy a matar con un disparo Pero a ese que se le ve la pierna ahí... Sí... Imposible que me hayan visto Bueno, pues ya que me has visto... Perfecto... El pesado fuera... Están mosqueados... Pero no saben dónde estoy... No... ¿Qué opináis ahora? Alguien... Están cayendo, eh... Despacio... 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 Vale... Los achicharros... Ahí no tengo... Tengo un volotón normal... Ahí sí te voy a dar... Condenado... Lo ha evitado, eh... A ver si evitas ese... Ahí... Y hay uno que no tenía marcado... Fuera... Ah, que se me ha acabado el silenciador, no? Fuera... Fuera... Vale... Vamos a moverlos... No se cuantos quedarán... ahí... de ahí uno. Vale. Tiene que quedar algún guardia más por ahí. Escondido, ¿eh? Voy a hacer un poquito de ruido. A ver si atrae igual que sea. Que esté escondido por ahí. Vamos a disparar a la gasolina. ¿A qué le esperamos? Si es que viene. Vale, no está muy lejos. Vamos a pasar con él. Hay más de uno, ¿eh? Vale. Vale, vale. Vale, falta uno nada más. ¿Dónde está? Es que falta aquí. Vale, te vi. ¡Fuera! Vuestros días detenderemos cada es por aquí. Ahí me ha acabado. Y además, me viene de Buti tener un campamento aquí para hacer viajes rápidos. Vamos a aprovechar para su medida. A ver si tiene un bunker subterráneo por aquí cerca. Vale. ¿Dónde está el bunker? Pues a buscarlo. Eso es. Resistiramos cuerpos. Mira, una bomba de tubo, trapo. tiene que estar en la zona que es más firme seguro que está dentro de ese edificio de hecho puedo mandar a hacer puñetas a la valla por aquí tiene que estar dentro del búnker no no está por aquí porque está inundado entre otras cosas gasolina se tiene que ver es una trompilla grande que está en el suelo por aquí hay nada hay tampoco aquí tampoco está bien escondida está a ver dónde está la dichosa trampilla esa zona ya la he mirado hay que estar por aquí quizás la zona elevada mejor por aquí puede estar nada nada por ahí dónde molesta aquí tampoco mira, chatarra, chatarra chatarra que nos viene muy bien necesito más vale cogemos muy lejos no debe estar a ver a ver por aquí por aquí a ver por aquí, por aquí, por aquí tiene que estar la virgen está bien escondida aquí aquí está eso bueno, ya que estoy aprovecho y registro a este bueno ya sabéis que conseguir el mapa nos desvela ubicaciones en nuestro mapa nuestro mapa de mundo lugares interesantes a ver dónde está el mapita que tiene que estar por aquí por ahí nada y seguramente nos dé alguna receta o algo nada por ahí aquí un mapa está todo bien marcado perfecto flecha presida muy bien elaboración bien hemos descubierto un puesto de enero genial vamos bueno pues desde aquí podemos hacer viaje rápido ya incluso desde la cama a ver si me deja vamos a ver dónde está la cama aquí de nada un vistazo al mapa vale distintos puestos de infestación por lo que veo vale vale puedo hacer un viaje rápido me deja hasta ahí no está bloqueado vale pues a por la moto vale la moto está allí tiene mucho guardia pero no sé si tendrá mucha cosa lo vamos a dejar necesito munición que he gastado mucha munición ahí pues es que me he alejado de la moto aquí a ver tengo 74 gasolinas debería poder hacer el viaje rápido desde aquí despeja infestaciones para viajar vale no me deja viajar rápidamente así que nos toca dar la vuelta vale mira aquí hay un puesto hay un puesto de enero lo hacemos lo hacemos venga sí lo vamos a hacer está cerca corredores eso bien Brian vale donde coño es por supuesto que no vamos a por allá Brian ya vamos Gabo aquí el coronel garret informe sí es Gabo bien sí se ha descubierto a otro traidor entre nosotros un espía de los anarquistas anarquistas otra vez sí veo que se acuerda escapó antes de ser arrestado lo siguieron hacia el norte pero la patrulla lo perdió he marcado su última posición conocida en el mapa lo queremos vivo Cabo necesitamos averiguar qué hacía aquí cuánto sabe qué quiere su grupo sí señor me esforzaré como todos como todos pueden retirarse vale vamos a quitar los altavoces que no quiero tonterías con el fiertado por aquí vale que lo sueno eh suena algo la radio cerrado vale 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 a ver mira un altavoz no cambio a la otra anda mira sí Ricky qué tal Ricky Busser me escucháis Deacon a Lost Lake joder solo llamo para ver qué más quiere Addy ella joder Ricky no lo sé Iron Mike dijo Oshman Ricky dale a los otros le van a salir a ver dale vale ahí hay altavoz sí fuera vale tengo que subir allí porque allí seguro que hay altavoz a ver puedo entrar por aquí coño uff qué golpe no no puedo escalar vale mira hostia una horda tío es muy grande tío a ver no me parece demasiado grande uff pero no tengo modo todo no voy a hacer tonterías déjalo pasar no quiero problemas ahora mismo mira aquí hay un altavoz también a ver fuera por si acaso a ver qué vemos por aquí más altavoces no mira ahí sí puedo subir vamos a cortar todos los altavoces como se me eche la horda encima me la lía ¿eh? vale es el tapo cortado y este altavoz cortado vale ahí está para el puesto para echar la gasolina correcto ahora solo falta encontrar la gasolina ¿dónde está la gasolina? a ver ¿qué es eso? no baja nada esto es un tubo pequeño venga a ver si por aquí me dejas abrirla no se va a abrir vale pues necesito una lata de gasolina a ver si la hay por aquí en algún sitio a ver botella de cerveza caja de clavos por aquí no habré una lata de gasolina claro vale voy a tener que dar la vuelta e ir al otro lado por aquí no hay gasolina por ningún lado en el camión puede haber gasolina no no en el camión tampoco hay gasolina eh a ver ¿qué era eso? no pues tiene que haber una lata de gasolina por aquí en algún sitio vamos a buscarla la gorda ya se ha ido ¿no? a ver ¿no hay una grúa de esas que suele tener siempre la lata de gasolina encima? a ver ¿está ahí la gorda todavía? joder estuvo muy cerca espero que no haya ninguna lata de gasolina aquí me he escondido bien voy a mirar dentro de la tienda a ver ¿eso qué es? residuo de nido a ver aquí tampoco hay gasolina ¿qué es eso? vale nada no hay gasolina ni tampoco la han escondido bien la gasolina ¿eh? la han escondido bien vamos a ver mira vale estaba ahí ¿no? sí creo creo que no queda ningún altavoz vamos a ver si hay algún altavoz rápido lo apago si si vale allá vamos venga chupillo un inyector de enero lo que pidió el doctor concentración concentración gracias si no cierro los ojos vale otra grabadora vamos a escucharla no sé si quieres escucharla viniendo viniendo no pueden entrar aquí no mierda el generador está seco no hay corriente no no tenemos mierda mierda cabrera ¿entendés? las puertas las activamos el cierre de emergencia no hemos no hemos podido oírlas ¿qué hacemos? no lo sé vamos no puedo no puedo que Dios nos ayude Dios mío muy bien menudo forma de morir tendrías que haberlo hecho vamos a rellenar vale espero que no venga la orden vale vale joder es que están muy cerca normal no me va a dejar hacer un viaje rápido encima vienen por ahí algunos vamos a meternos aquí dentro que no tengo ganas de cachondear a ver cierro la puerta eso es a ver si me deja echarme a dormir voy a echar un sueñecito eso es muy bien vamos a ver si ahora me deja hacer el viaje rápido y me ahorro toda la caminata a ver sala reunirte con O'Brien esa para el próximo día llevarle la cicuta a sala eso es lo que quiero hacer viaje rápido bueno viaje rápido hecho vamos a entrar vamos a que nos dé Sara la recompensa estamos haciendo esta misión si llevo la cicuta a sala mira ese se tira ahí como un soldado de guerra ahí en plan héroe tira te voy a curar que estoy ligeramente bien hasta aquí no me dejas subir con la moto ¿no? por bien por aquí quieres probarlo adelante sin miedo gracias cabo espero que hayas tenido cuidado es tóxico si si por supuesto señora oye tengo un plan no tengo tiempo de explicártelo pero la próxima vez que venga aquí prepárate para largarte a toda leche ¿vale? cabo no le he dado las gracias prosiga muy bien venga que suba la confianza 74% échame nada la lástima es que no estamos usando la ballesta bueno vamos a hacer antes de despedir el capítulo vamos a hacer un resumen de las misiones que tenemos ¿vale? la de O'Brien por supuesto es de las más interesantes vamos a ver vale sal a reunirte con O'Brien esta es la siguiente misión que vamos a hacer vale ahí nos da igual llama Buser también quiero hacerla el mal nos rodea escucha el discurso del coronel vale vuelve al campamento de Diamond Lake aquí también nos está bien otro encargo caza recompensa tenemos dos infestaciones esta la voy a despejar yo fuera de cámara vale tenemos también el puesto de enero de la escuela de Chemun tenemos muchas cosillas por hacer muchas cosillas por hacer bueno en cualquier caso lo vamos a dejar aquí como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar bueno unos minutillos detenidos viendo uno de mis vídeos mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal mañana nuevo episodio de Days Gone cuidado mucho amigos